Decenas de adolescentes israelíes expresaron en una misiva remitida al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, su rechazo a servir por razones morales en un ejército de ocupación que comete crímenes de guerra. En la carta, citada por la agencia EFE, los firmantes aseguran que no realizarán el servicio militar obligatorio en protesta por la continua ocupación y la invasión del ejército en la vida civil, que profundiza en las nociones de chauvinismo, militarismo, violencia, desigualdad y racismo en la sociedad israelí. El escrito exhorta a sí mismo a otros jóvenes que se acercan a la edad de 18 años, en la que los israelíes, hombres y mujeres, son llamados a filas, a reconsiderar el sentido del servicio militar. Los palestinos en los territorios ocupados viven bajo el control del gobierno israelí, a pesar de que no lo han elegido y no pueden influir en las decisiones de ninguna manera ilegal. La situación es injusta y desigual, reza la misma. Los adolescentes lamentan las continuadas violaciones de los derechos humanos y actos que son considerados crímenes de guerra de acuerdo al derecho internacional en los territorios palestinos. Entre estas violaciones, enumeran las ejecuciones extrajudiciales, la construcción de asentamientos en territorios ocupados, detenciones administrativas, torturas, castigos colectivos y un reparto desigual de recursos como el agua y la electricidad. Los autores de la carta subrayan que las Fuerzas Armadas israelíes perpetúan la actual situación y en virtud de la misma y siguiendo nuestra conciencia, no podemos tomar parte en un sistema que comete los mencionados actos. Aducen que la institución militar también repercute en la vida civil, define la educación, las oportunidades de empleo y lleva al racismo y la violencia en el seno de la sociedad a la discriminación basada en el origen étnico, nacionalidad o género. Las acciones del ejército nos distancian de la paz, la justicia y la seguridad. La institución militar sirve a los poderosos en la sociedad y no a los ciudadanos, que solo son una herramienta. Rechazamos servir de carne de cañón, manifiestan los autores de la carta.